¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el Centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy hablamos de arranque, hoy me da una idea que utilizo mucho con los alumnos para ayudarles a evitar una de las consecuencias, o no, perdón, una de las tendencias más comunes que veo en el arranque, esa separación excesiva de las manos, de los muslos en el arranque. Si os acordáis un vídeo que hice, no sé ahora me acuerdo cuando lo hice, pero hace relativamente poco, las dos tendencias más comunes que veo en el arranque, esa rotación de los antebrazos y ese arrastre del palo hacia atrás. Entonces, este vídeo es para ayudarte a eliminar un poco esta tendencia. Veréis en el suelo, espero que se vea bien, he puesto tres bolas en el suelo. Representa esta bola de la izquierda aquí, en la pantalla será la derecha, las nueve en la cara del reloj. La bola aquí que tienes en el centro se forma un poco como un triángulo en el suelo. Las nueve aquí esta bola, las doce aquí, las tres aquí, ¿vale? Entonces, para el arranque voy a intentar empezar con la punta del palo, la punta del palo encima de la bola que representa las nueve en la cara del reloj. La idea, como hemos comentado, típico arranque, las manos se alejan, ¿vale? No. Queremos, para ayudar al alumno aquí, tener una idea muy clara de lo que necesita, queremos ir de nueve a tres sin pasar por las doce, ¿vale? Queremos ir de nueve a tres sin pasar por las doce. Entonces, la sensación es más bien de una línea recta aquí para la punta del palo, ¿vale? La punta del palo va de las nueve a las tres sin pasar por las doce, ¿vale? Entonces, a consecuencia de este movimiento, tengo el palo, la varilla del palo, mucho más paralela a mi línea de tiro, que es un buen punto de referencia para la calidad del arranque. Si hago esto, con toda probabilidad voy a tener el palo mucho más atrás y después eso ya desencadena toda esa serie de complicaciones que va a estropear un poco la calidad de la bajada. Entonces, de nueve a tres sin pasar por las doce, ¿vale? La punta del palo empieza encima de las nueve y va directamente en línea recta hacia las tres y no hacia las doce para llegar a las tres, ¿vale? Muy sencillo, pero muy útil para ayudar a encajar las piezas en el arranque para después facilitar el resto, el resto de la subida y así el resto del swing. Muy bien, muy sencillo, pero muy útil, que usa algo, que uso mucho con los alumnos para ayudarles a encajar las piezas en el arranque. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos y de qué época he vuelto con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.